José es un regalo, es un don para mí, para mi esposo y sus hermanos. Él nos enseña muchas cosas todos los días. Para un niño con este tipo de dificultades es muy complicado llevar la realidad al juego. Mi nena mayor siempre nos pedía ir a la cama nuestra a la madrugada o a la siesta, por ejemplo, y él no lloraba, él quedaba en su cunita solito. Yo no sé si decirte autismo, para mí José es especial.